¡Suelta los paisanos! Un día me recuerdas, algo me quieres contar No dudes que aquí estaré Donde haya casualidad, donde nadie se entiende Que te perdí de verdad, no dudes que aquí estaré Si me recuerdas, amor, si algún día me recuerdas Y quieres saber de mí, camina y me encontrarás Entre las sombras de ayer, entre mi gran esperanza Que no ha dejado de arder en el tomo de mi ser Buscar ir en ese sitio donde tú sabes Buen mundo completo para los dos Si no en aquella capilla donde juramos Ahí delante de Dios, nunca decirlo más adiós Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve Si no me encuentras, no pienses que estoy ausente Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Búscame donde veas, huellas de mi llanto Búscame donde veas, huellas de mi llanto Donde nunca imagines que estuve Donde nunca imagines que estuve ahí Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Es que tal vez me perdí cuando no supe más de ti Si no... Donde nunca es el que me perdí cuando me pierdé ¿Qué es lo que me pierde cuando te digas? Sí Es que yo te alí que 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 te alí que!